Buenas tardes, buenas tardes. Sí, obviamente que es lo que uno trata de que el jugador se sienta cómodo. Después, obviamente, cuando hay que apretar, hay que apretar. Cuando hay tiempo para la risa, también está. Y bueno, cuando hay que entrenar, se entrena al 100%. Obviamente que son dos horas de entrenamiento donde nosotros agachamos la cabeza y entrenamos. Y después, obviamente, que también está la diversión. No es todo el día como estando serios y retándolo continuamente al jugador. Por eso el jugador también después es el que te defiende dentro de la cancha. Un plantel de profes, por lo que sé, muy joven. Sí, sí. Un lindo grupo de trabajo. La verdad, con muchas ganas. En este caso, conformado con Seba Somoza, que es el preparador físico. Andrés Galeano, el Bayo, que lo conocen todos, que va a ser ayudante de campo. Ezequiel Arce, que va a dirigir la reserva. Y también está Ariel Fogliaco. Así que, con el tema también de la preparación física, que nos da una mano en todo. Y está también trabajando en lo que es infantiles. Así que, un lindo grupo con muchas ganas de hacer un buen año productivo. Que si se pueden conseguir los objetivos, mucho mejor. Pero bueno, esto es una apuesta a largo plazo. Después de mucho tiempo, lo que es la liga, que se ha minorado con el tema de los refuerzos. Que antes era una diferencia enorme, donde los equipos como Independiente, como Centenario, Alianza Arteaga, hacían la diferencia con los refuerzos. Hoy hay que hacer hincapié también en lo que es la formación de juveniles, porque no te alcanza hoy. Uno no puede garantizar un torneo. Porque si vos me decís, tampoco te lo puede garantizar cuando traes 8 o 9 refuerzos. Porque es fútbol y tenés que demostrarlo dentro de la cancha. Hoy son 11 contra 11 y por ser, entre comillas, por un nombre superior, la diferencia la tenés que hacer en el campo de juego. Y hoy se nota mucho lo que es el desfasaje de lo que es la formación de juveniles. Pero bueno, están con muchas ganas. Es un grupo muy numeroso, con una expectativa muy grande. No esperábamos la concurrencia que hoy está teniendo y no ha aflojado a nadie desde la preemporada. Y nosotros, más allá de lo amistoso, no aflojamos de lo físico, le metemos pelota todos los días. Y gracias a Dios ninguno se ha bajado del barco. Así que eso es importante y uno lo pone muy contento. Chicos que han dejado, que a lo mejor arrancaron otra vez después de mucho tiempo, uno lo reconforta, porque más allá que uno en el club deja una buena imagen como jugador, ahora estando del otro lado, tenés, sí, totalmente distinto. Tenés, en este caso somos 38, 39, tenés 39 problemas donde tenés que definir lo mejor que vos ves y que creés conveniente como para definir en una formación. Y esto es fútbol, el año que me tocaba jugar vos venías y hacías tus dos horas de entrenamiento y te ibas a tu casa y no te preocupaba por nada. Hoy tenés que preocuparte y pensando en el día a día de lo mejor para Independiente, o en este caso para la primera edición que vos creas conveniente, que es lo mejor para que al jugador que vos ves mejor, para tirarlo a la cancha. La etapa como jugador se terminó y ahora mandan los resultados, más allá que tenemos la idea que esto es un trabajo a largo plazo, porque de un día para el otro no se pueden hacer malabares. Pero bueno, siempre lo que uno le inculca a lo que es el joven es la formación, obviamente ganando. La formación siempre va de la mano de que uno siempre sea el joven ganador.